Hoy empezamos fuertes, pero es que la noticia es de lo más grave que uno puede imaginarse y de verdad que todo apunta una vez más a Pedro Sánchez y al espionaje que le ha hecho el gobierno de Marruecos. Y es que Marruecos está enviándonos presos peligrosísimos a España, los saca de las cárceles marroquíes y nos los envía a España al Brecastillón. Y sigue, así es. Y desde hace dos años llevamos más de 20.000 enviados. El sistema es muy fácil. Cuando las cárceles están que no caben más, y hablamos de 100.000 reclusos solo en Marruecos, dan una amnistía, ofrecen un indulto, se inventan cualquier excusa. Les colocan en camiones y autobuses y les llevan a la frontera con España, con un salvoconducto que les permite cruzar. Incluidos terroristas. Cuidado porque es muy grave lo que estamos contando. Hemos confirmado datos con Rubén Pulido, que es experto analista y nos lo cuenta. En los últimos cinco años son casi 27.000 indultos, casi 27.000 amnistiados en los últimos cinco años. El año pasado más de 6.700. Este año ya llevamos más de 3.000. En los indultos incluso condenados por terrorismo, que según el régimen Alawí, pues muestran un arrepentimiento y por eso les dejan salir de prisión. Tentos porque esos miles de presos que llegan a España, algunos con condenas por terrorismo, cometen gravísimos delitos en España. Claro. Esta noticia que debería ser titular en todos los medios de comunicación, en las teles, en los periódicos, ¿por qué no aparece? Por el dinero institucional que paga el gobierno a esos medios de comunicación. Eso es lo grave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!